¿Cómo están? Buenos días, Tony, ¿cómo tú estás? Buenos días, buenos días, equipo Fulvio, buenos días, Carolina. Buen día. Amado, Francis, y Sócrates. Buenos días. Y a los amigos televidentes de la mejor propuesta matutina, que sin dudas es de mañana. En el día de hoy, pues, los deportes siguen candentes. Ayer, mucha actividad. Donde el equipo Leones del Escogido, pues, inició sus prácticas. Fue el último equipo en hacerlo. Precisamente, ahí vemos al compás de 49 jugadores que se dieron cita ahí. Asistidos por el coach de banca, José Lejer, así como también por el gerente general, José Gómez Frías. Esto fue en el campo de entrenamiento de los Reyes de Tampa, en Guerra, Santo Domingo, donde ellos se dieron cita para iniciar su día de práctica. El equipo del Escogido... Después de la capital, también. ¿Cómo? Después de la capital. Después de la capital. Ah, bueno, gracias por la corrección, Sócrates. Donde ahí vemos un conjunto bastante organizado. Este conjunto siempre se caracteriza por tener una disciplina tanto dentro y fuera del terreno con cada uno de sus jugadores. Vamos a escuchar las declaraciones de José Gómez. José Gómez, el gerente general de los Leones del Escogido. Primer día de entrenamiento. Muchas integraciones importantes. Háblanos de eso. Sí, realmente muy complacido con el grupo que se ha presentado desde el primer día. Un par de sorpresas, realmente. No esperábamos, por ejemplo, ver al Quime de Caminero, que terminó de lanzar hace poco en la Liga Mexicana de Béisbol, con muy buenos números, y uno de los candidatos a tirar tarde en el juego para nosotros desde el primer día. Tenemos a Julio Rodríguez desde el primer día. Tenemos a Francis Martes, lanzador de Grandes Ligas desde el primer día. Tenemos también a Otto López desde el primer día. Tenemos a Xavier Batista desde el primer día. Varios lanzadores que van a ser importantes para nosotros, como a Donny Juseta, está aquí desde el primer día también. Y un grupo bueno de muchachos elegidos en el draft y también de invitados que yo creo que van a redondear muy bien el material que nosotros tenemos. El hecho de que jugadores como esos estén tan temprano, lo que significa. Gracias al colega Melvin José Bejarán de Escogido TV, quien nos facilita las imágenes precisamente. Y ahí decía todo, José Gómez, que es bastante joven, como dice Amado. A muy temprana edad, él se interesó por las operaciones de béisbol, por el asunto de la sabermetría, las estadísticas de última generación. Eso le permitió a él, a la edad de 22 años, a ser el gerente general del equipo de los Leones del Caracas en Venezuela, en la Liga Venezolana. Ese es el equipo de Israel. Mira lo que está ocupando de aquí. Y entonces, con ese conocimiento que él transmitió allá, vino a República Dominicana como asistente de Moisés Salou, que cuando abandonó el cargo, pues lo recomendó en el mismo. Y lo ha hecho muy bien. Ahorita dice que es de los Leones y lo confunden con la gente de Lionel. Así es. Ya tú sabes, Ray. Señores, hay que felicitar a la Cámara de Diputados de México. Ya aprobaron cárcel para atletas corruptos y para árbitros que alteren resultados de los partidos de equipos profesionales. Esa iniciativa la tomó este muchacho, que es el diputado Ernesto Vargas Contreras, pero el nombre artístico es Ernesto D'Alessio, porque él es actor mexicano, pero también es diputado al Congreso. Y a unanimidad fue aprobada por la Cámara de Representantes. Se hacen trampas. Tal vez lo de aquí se anima. En deportes profesionales, señores. Pero, señores, no es paradójico que eso pase en México, uno de los países más corruptos del mundo. Pero ya sabes. No me sorprendió la idea. ¿Y sabes por qué lo aprobaron a unanimidad tan rápido? Porque no están incluidos los políticos. Si tuvieran incluido los políticos, no pasa. Bueno, el caso es que en deportes se ha descubierto el asunto de soborno. La FIFA, por ejemplo. Soborno. Su presidente en la FIFA, que es el organismo rector mundial del fútbol a nivel mundial en Suiza, tiene su sede, fue descubierto que sobornó a varios países para otorgarle sedes del mundial de fútbol. Y eso fue descubierto y el hombre fue destituido. De hecho, el expresidente de la Federación Dominicana de Fútbol, Osiris Guzmán, fue destituido del cargo porque se comprobó que aceptó parte de esos sobornos que la FIFA. No solo eso, que le dieron facilidades para que su hijo formara una empresa que era la que suplía de implementos deportivos de ese deporte. Es decir, que todo era una industria mafiosa. Así es. En esta industria también del deporte existe. Ah, pues yo no sabía eso. Claro, hermano, claro. Eso existe. Señores, en la LNB, la Liga Nacional de Baloncesto, en el día de ayer, tres partidos de manera simultánea, a partir de las ocho de la noche, donde el equipo de los indios de San Francisco sigue en la ruta ganadora. Ayer consiguió su quinta victoria en línea tras derrotar 98 por 82 al equipo de Leones. Partido celebrado aquí en el pabellón Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Y en el Fernando Teruel de la Vega, el equipo de metros volvió a caer por el equipo de Reales, 105 por 94. Y esa debacle. Y se van a la última posición del standing allá en el frío sótano, el equipo de Santiago. Algo que deja mucho que desear, porque es un equipo muy bien estructurado, pero lamentablemente en la duela no está teniendo el resultado que se espera. Hablen de David ahora ustedes que lo estaban criticando. No, ¿y cuándo yo critiqué a David? Que se lo estaban comiendo. No, que David, que ya ponte su ciclo. No, no, no. Y te voy a explicar algo ahora. Hablen ahora. Y tengo la prueba en la transmisión. Déjame finalizar con los resultados. 112 por 93. Ayer Cañero derrotó al equipo de Soles de Santo Domingo Este. Estas dos derrotas, tanto de metros como de leones y también la de soles, colocan ahora al equipo de los indios en un empate en la segunda posición. Hay un triple empate. Ah, en segundo ahora también. Hay un triple empate en la segunda posición entre el equipo de soles, indios y leones. En la tercera, perdón. Y en el frío sótano, los metros. Pero están a uno del segundo lugar los indios. ¿Cuántos juegos faltan? ¿Cómo? ¿Cuántos juegos faltan? Quedan dos. Mañana en la vega. ¿Y cómo está la serie particular con el que nos queda un juego? Con el que nos queda un juego que son los soles. Estamos uno a uno. Estamos uno a uno. Ahí estamos uno a uno. Ahí estamos uno a uno. Ganándole el domingo aquí. Porque estamos fuera. Ya lo desplazamos. Hoy estamos fuera. Pero ahora estamos empatados. Estamos dentro. Hay dos alantes. Nosotros estamos empatados en el tercer lugar. ¿Cuánto hay empatados? Pero son cuatro lugares, Sócrates. ¿Cuánto hay empatados en el tercero? En el segundo. Tres y dos son cinco. Pero en el segundo. No, él dijo en el tercero ahora. En el tercero son tres, sí. Entonces está el primero, está el segundo. Y el tercero son cinco. Estamos fuera de los cinco, son cuatro. Bueno, vamos a ver entonces. La lucha por el novato del año pues se calienta en la LNV entre Justin Sacha, el jugador de los Leones. También está compitiendo Jason Colomé del equipo de la Romana. Y el novato sensación de los maestros de Santiago, Brandon Francis. ¿Y de nosotros? Son los que están. No, no hay nominado en ese renglón. Pero sí jugadores que están haciendo el trabajo. ¿Qué pasa con los jugadores de nosotros? Que ya... ¿Qué? Lo que sucede es que han tenido más participación. Aquellos muchachos se han destacado más. Y el equipo de los indios pues está estructurado en base a otros jugadores. ¿Cuál fue el último jugador nativo en el nivel que tuvo los signos en la Liga? Nativo de San Francisco, de hecho, después de Benji, ¿quién? Richard. Benji y Richard jugaron juntos. Pero Richard ha sido... Richard terminó jugando ya de mejorado y qué sé yo, y sin posibilidad de optar por un novato del año. O sea, yo lo que quiero hacerte ver que la fábrica de producción de baquebolistas en San Francisco... Mermó, sí. Ha mermado. Ha mermado, sí. No está cerrada. Porque después de... Y eso preocupa cuando tenemos un equipo. Exactamente, que debiéramos tener una cantera. Lo que sucede es que el equipo de aquí no está hecho en base al talento que se va a reclutar local, sino que el jugador que va a elegirse ahí tiene que ir a un sorteo. Porque es un conjunto de primera división que no solamente recoge en base a lo local, sino que se rige a nivel nacional. En un momento el equipo de Indio estuvo estructurado a base de tres jugadores de las romanas, como el caso de Reggie Charge, el caso de Alexis Montaz y también de Ramón Ruiz, en un momento que obtuvimos el campeonato. Pero eso es porque es un conjunto de primera división. No, pero escúchame esto que te voy a decir. Para la que lo tome sin cuenta. Además, la liga tiene un calendario muy corto que no ayuda tampoco a desarrollar. A mí me me da cuenta que en el béisbol existe un pelotero que pertenece a una franquicia y que atan a las fanaticadas porque si no son peloteros, en el béisbol tiene que sentir eso. Si tú no tienes ni más que bolita, que represente, que cada año tú lo vas a ver, que sean los búsquizos del equipo a nivel local, entonces tú no vas a tener la preferencia del público porque cada año tú lo vas a tener como si fuera un equipo extranjero. Pero la misma liga tampoco ayuda, Sócrates. Es por la liga, es por la liga. Y termino ya, termino. Porque la liga tiene un calendario corto. Un calendario de 15 partidos donde se juegan 8 en casa y 7 en la ruta. Sí, es muy breve. Y entonces cuando tú drafteas 15 jugadores por año. Es muy breve. Y una liga donde tienes 4 refuerzos norteamericanos. O sea que no hay forma de que en esos 40 minutos. Pero quizá la situación esté en los clubes deportivos. Porque la minivac que no se está promoviendo. Los clubes se han jugado mucho el deporte hoy. Sí, hoy ha durado bastante. Los clubes están fuera. Gracias. Hay que hacer uno después del deporte entero. Gracias a Tony por acompañarnos. A Tony y a Sócrates en la sesión deportiva. Y a Francia. Tremendo deportista. Tremendo также.